DRAGON BALL SHINOVERSE 2 Me he comprado un coche, un montón de novedades Con lo cual, ya lo iré avisando más adelante Tenéis mi Instagram en la descripción por si queréis ver cualquier cosa Y hoy os voy a enseñar el evento que hay de DRAGON BALL SHINOVERSE 2 Que ya empezó hace unos días, no me he dado tiempo a enseñarlo Y lo quiero jugar aquí en el canal con todos vosotros Os voy a explicar varias cosas, como por ejemplo Este evento es un evento para jugar contra Jiren Full Power Es un evento que se llama la batalla definitiva y entre paréntesis pone LITEL Eso significa que todos aquellos que tengáis el DRAGON BALL SHINOVERSE 2 LITEL La versión gratuita que puedes descargar desde la tienda Vais a poder acceder a esta misión, es una misión fácil Y vais a poder conseguir, todos aquellos que tengáis el juego comprado Y algunas expansiones o DLCs o lo que sea Vais a poder conseguir llaves de personalización, más cosas de C y diseño Pero aparte, si obtenéis una puntuación de 50.000 puntos Vais a poder conseguir medallas TP Y también vais a poder conseguir, es muy importante esto Vais a poder conseguir la ropa de Chelai, ¿vale? Eso es bastante importante Estos eventos nos van lanzando en DRAGON BALL SHINOVERSE 2 Es una nueva misión experta que podemos hacer desde el 6 de julio hasta el 12 Estamos al 9 Hace 3 días que ha salido este evento El 12 a las 10 terminará Y lo podemos jugar todos De hecho, lo que vamos a hacer va a ser ahora mismo jugarlo en el canal El tiempo de la misión es de 5 minutos Es una misión experta Y la dificultad tampoco es muy difícil, ¿vale? Tampoco es muy difícil Vamos a ver si encuentra partida Porque normalmente, pues, la gente Digo yo que no está tanto jugando en DRAGON BALL SHINOVERSE 2 Sí que hay gente que juega DRAGON BALL SHINOVERSE 2 Pero, pero, lógicamente, cada vez hay menos jugadores Y más, jugando a otro juego DRAGON BALL Que os va a gustar bastante Además, vamos a hacer directo del GTA Vice City Después de este vídeo, ¿vale? Así que atentos al canal Porque volvemos con mucha ilusión ¿Qué os parece si buscamos partida? Y vamos a ver si podemos enfrentarnos a este Jiren Full Power Bueno, chicos, como veis Esto sigue encontrando partida Sigue habiendo gente en DRAGON BALL SHINOVERSE 2 Para jugar las misiones expertas Y es un poco raro Pero sigue habiendo gente Para jugar las misiones Yo alucino Porque ha pasado muchísimo tiempo Y la gente sigue estando Normalmente suelo dejar estos 30 segundos Suelo seleccionar a mi personaje Pero suelo dejar estos 30 segundos Para que la gente Pues bueno, pues vaya seleccionando sus personajes Vaya adaptándose a lo que es En DRAGON BALL SHINOVERSE 2 Al personaje que quiere seleccionar Por si se han equivocado Por si no Lo que sea Suelo dejar este tiempo Y después nos vamos completamente a la misión Jiren Full Power Tiene que ser bastante complicado Este Jiren Full Power Pero bueno Dentro de lo complicado No es como una misión experta normal ¿Vale? Las misiones expertas normales Que no son Little Suelen ser más difíciles A ver si ahora Vamos a ir a la misión Y me van a partir La cabeza En una misión Little Que sería ya bastante Terrorífico Pero bueno Tenía ganas de enseñaros Un poquito De DRAGON BALL SHINOVERSE 2 Oficial El juego oficial Me preguntáis mucho Si se necesita plus o no Para jugar estas misiones No lo sé Lo desconozco Yo tengo el plus activo Y no tengo ningún problema Pero no sé si se necesita plus o no Ahí ya Compañero Compañera Desconozco Que es lo necesario ¿Vale? Porque mucha gente Esto me lo comenta ¿Vale? No sé si se necesita plus o no Lo que sí que sé Y sí que quiero Es que empiece la misión ¿Vale? La batalla definitiva Little Ojo cuidado ¿Eh? Ojo cuidado Yo lo primero que hago Es recargar el ki Y transformarme en bestia Aunque aquí parece que hay alguien Que no tenga Mucha conexión ¿Eh? Lo primero es recargar el ki ¿Vale? Viene ahí Jiren full power Bastante épico Y transformarme en bestia Eso es lo primero Contra más puntuación Mejor Yo no suelo hacer Repetidas veces Estas misiones Porque como ya tengo Mira Dirier se ha marchado Como ya tengo Todos los objetos O todos los que me gustaría tener Yo os voy informando En estas misiones Qué tipo de objetos Aparecen en Dragon Ball Xenoverse 2 Pero yo Todos los objetos Que salen aquí O no los quiero O los tengo Cuando haya algo importante Yo os lo enseñaré En el canal también Es decir Cuando haya algo importante Yo os lo enseñaré No os preocupéis ¿Vale? De esto Porque yo os lo enseñaré Hay mucha gente que me pregunta Marc ¿Cuándo saldrá un nuevo DLC? Tranquilos Porque lo sabréis Seguro 100% Es decir Eso lo sabréis Segurísimo Y más Aquí en el canal ¿No? Donde informamos Todas las noticias Y todas las novedades De los videojuegos No solo de Dragon Ball Xenoverse 2 Sino también Pues de FighterZ De Kakarot De FighterZ He anunciado poco Pero volveré a subir Videos de FighterZ Pero del Kakarot Y todo eso Buah Estamos esperando Con ansias El DLC Yo creo que En la Comic Con Algo Se va a saber Porque si no La gente A la gente Le va a explotar El cerebro ¿No? Faltan Falta Hace mucho tiempo Que se anunció El DLC de Dragon Ball Z Kakarot Y yo creo que la gente Tiene que jugarlo ya Tiene que verlo ya Y tenemos Tenemos que El DLC de Dragon Ball Z Kakarot Tenemos que Que jugarlo ya Y tiene que salir ya Yo dije que en julio Pero no sé si al final Va a salir en julio Yo creo que sí Yo creo que el DLC Va a salir en julio Y lo vamos a disfrutar Mucho aquí en el canal Lo vamos a disfrutar Muchísimo Muchísimo aquí en el canal Bien Esta es una fase Que pasan en las misiones expertas Que es donde te envían A una dimensión paralela Tienes que luchar Contra Un personaje Que tiene que estar aquí Como es Nuestra amiga Vale Kefla Yo suelo enviar Un rojo juguido gigantesco Si le doy Perfecto Hay un compañero Vale Le va a dar Vale Me ha dado a mi No pasa nada Hay que eliminarla rápido Hay que eliminarla rápido Así que le tiro un rugido gigantesco Y si le doy Que no le he dado La elimino Estoy pegando al aire Fuera Ya nos podemos ir Volvemos a la sala A ver Estas misiones Son bastante entretenidas Para jugar con amigos Y sobre todo Si os acabáis de comprar El Dragon Ball Xenoverse 2 O lo estáis jugando gratis Son bastante entretenidas Pero como os digo Es para jugarlo gratis Y hacer cuatro cosas El que lleva como nosotros 18.000 años Jugando al Xenoverse 2 Es un poquito ya Es un poquito ya Aburrido Por así decirlo Vale Hay otros juegos Que os van a gustar Hay otros juegos Que os van a gustar Como es el Legends Que tengo que hablaros del Legends Pero bueno Es lo que os comento Es lo que os comento Bien Madre mía Tiro para atrás Dos minutos Yo creo que lo aguantamos ¿No? Dos minutos Yo creo que lo aguantamos Gente Multiplicamos aquí El poder Con el Modo bestia Esto es uno Que le dice Tú eres andaluz Y le contesta Yo soy andaluz Y además do a pila Las dos cosas Es un chiste muy malo Pero bueno Quería comentarlo aquí En un vídeo Gente Os enseñaré mi coche también Os enseñaré mi casa En un vlog Que lo vais a tener Muy pronto Pero antes hay que derratar A este Chiren Que nos está dando No problemas Pero nos está Está aguantando el tío Está aguantando Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta como aguanta Chiren No creo que quede en el top 1 De De poder ¿Vale? Vamos a intentarlo Pero no creo que quede en el top 1 De poder Queda un minuto 27 Se puede Se puede hombre Se puede gente 1.27 Yo creo que se puede ¿Vale? Vamos a ver si Hay muchos juegos Por jugar en el canal Ahora estamos jugando en directo Al Vice City Vamos a jugar un montón de juegos Que nada de ver Que ver tienen con Dragon Ball Con lo cual Atentos Porque Se vienen cositas Cositas interesantes En el canal Se vienen cositas interesantes No solo Dragon Ball Sino más cositas Nos estamos pasando El Vice City En directo ¿Vale? Lo digo porque Podéis activar la campanita Suscribiros al canal Seguidme en Instagram Me haría mucha ilusión Me habéis seguido como 200 Esta semana Me haría mucha ilusión Que me siguieseis en Instagram Porque ahí subo Y publico fotos Bastante interesantes Y quedan 39 segundos Para que Jiren Se vaya Quedan Nada para que Jiren Se vaya Y voy a intentar Quedar top 3 De daño Estaría bien Con rugido gigantesco Quedar top 3 De daño Le intentamos tirar El cañón al especial En modo bestia Ahí voy Lo recargo ¿Le he dado? No le he dado No le he dado Es que el cañón de hace especial Para darle Para darle Es un poco complicado 9 segundos 8 segundos No sé si me va a dar tiempo A tirarle uno más 5 4 3 2 1 No le he dado No me ha dado tiempo A darle uno más Vamos a ver Vamos a ver Si quiero top 1 o no Me gustaría saberlo Me gustaría saberlo A ver A ver A ver A ver Venga hombre Top 1 Pues bueno No está mal Chicos Nuevo evento Lo tenéis hasta el 12 Me han dado dos capturas de pantalla Lo tenéis hasta el 12 de julio Aprovechad Jugad Disfrutad del Xenoverse 2 Si eres nuevo Y no sabes si comprarte el Xenoverse o no Cómpratelo con todos los DLCs Porque todavía estás a tiempo Vas a disfrutar un montón Seguidme en redes sociales Instagram sobre todo Instant Gaming Para juegos muy baratos Y para poder instalar mods En Dragon Ball Xenoverse 2 en PC Nos vemos en directo En un ratito En GTA Vice City Y lo dicho Saiyans Hasta la próxima Chao Chao